Chico no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos Ahora si, prosigamos el video ¡Hey! ¿Qué pasa que me reciben eso? ¡No! Ya les traigo un nuevo video Este es con un nuevo video chicos de Minecraft Pocket Edition 1.2 con novedades fantásticas Básicamente chicos nosotros sabríamos de que Minecraft Pocket Edition ya ha estado rumorando muchísimas cosas en los últimos meses En los últimos meses se han estado diciendo un montón de cosas de que traería esto, de que traería el otro De que Minecraft Pocket Edition ya estaba totalmente confirmado De que fecha de salida Realmente chicos si ya se de que muchas personas han estado hablando de esto Pero el día de hoy les voy a hablar con las novedades más fantásticas o las novedades más importantes Básicamente Tomás Ochocho hace más o menos eso de un mes nos publica un tweet en el cual nos dice Básicamente de que al fin logró hacer el hielo transparente Y básicamente nos etiqueta una foto en la cual en esta fotografía podríamos ver que evidentemente ya podríamos ver totalmente el cristal El cristal transparente Este hielo totalmente transparente chicos Esto es una característica que aún no se ha logrado en PC pero en Pocket Edition apenas se está logrando chicos Con estos incluyen los cristales de colores Básicamente chicos otra de las cositas serían los loros Básicamente en esta imagen podríamos ver de que hay un amigo por Twitter de que me pasó esta imagen Y me dijo Willy mira ya están totalmente los loros en Xbox, en consola Y realmente esto aún no estaba chicos en consola Y realmente salió una nueva actualización para consola y pum Podríamos ver chicos de que si básicamente los loros ya están totalmente confirmados Y implementados para consola y confirmados para Pocket Edition Realmente acá vienen muchísimas cosas, muchísimas personas me dicen a diario Willy cuando crees que va a salir esta versión Willy Esta versión para mi es una de las más importantes Willy Yo quiero que ya salga ya mañana Danos una fecha de salida Y realmente déjenme decirles chicos de que yo no puedo confirmar ninguna fecha de salida Por dos razones Una, no soy desarrollador Y dos, no tengo la más mínima idea de cuando salga una próxima actualización De Minecraft Pocket Edition 1.2 Se rumoró mucho de que había una fecha de salida De que era más o menos el 25 de Julio Pero chicos déjenme decirles De que esto literalmente ya fue totalmente desmentido por los desarrolladores Y realmente actualmente estamos sin ninguna fecha Sin ninguna especulación Y sin ninguna información de Minecraft Pocket Edition 1.2 Y su posible fecha de salida Ahora bien déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Cuándo crees tú que va a salir la 1.2? Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye